Siempre que hacemos una presentación de un libro, la verdad que estamos muy felices en forma personal, en primer lugar, y por la escuela, de siempre estar con libros de Kabbalah, y sobre todo en castellano, que hay realmente un déficit muy grande. Y en este caso, doble felicidad, doble felicidad, porque Joan ha nacido, digamos, dentro de la escuela, ha estado con nosotros en el silencio, trabajando, yo me entero rápidamente en una llamada telefónica que me hace Joan de manera práctica qué es lo que está pasando, y la verdad que a mí particularmente quiero decir que se me ha cumplido un sueño, lo pongo en el prólogo del libro, se me ha cumplido un sueño porque siempre, no sé si virtuosamente o lamentablemente, no sé si la paradoja de la Kabbalah, cada vez que yo me pongo a escribir, no podía nunca ser un libro que llegue masivamente, que llegue a la gente, que sea un libro de lectura fácil. Siempre yo termino una investigación, termino con un tocho así de grande, 400 páginas, con notas a pie de página, y yo decía, esto es un problema, porque la Kabbalah tiene que llegar a la gente, tiene que llegar de alguna manera al gran público, y era, no una preocupación, pero siempre era un tema, ¿y a quién nos hacíamos referencia? Que en paz descanse a Yonet Salai, y hacíamos referencia a sus libros, como los que podía algún iniciado de la Kabbalah entrar, hasta que un día recibo la llamada de Joan Gallardo, y me dice, he terminado un libro que tiene que ver con la introducción para que el iniciado pueda, bueno, todo mi sueño de que el iniciado pueda tener un libro para entrar, me lo cumplió Joan Gallardo, es decir, seguramente en mi tarta de cumpleaños entre mis deseos estaba este, así que me ha cumplido este deseo, y a, luego de las felicitaciones que le hago a él por el trabajo, porque realmente yo creo que se alcanzó el objetivo de realizar una síntesis global, y una síntesis que para mí tiene varias cuestiones, y antes de dejarle paso a él, que al final es el que tiene que presentar el libro, y de algún modo explicarnos cómo llegó a la Kabbalah y cómo realizó este trabajo, yo creo que quiero señalar dos o tres cuestiones para mí centrales, la primera cuestión central es que claramente él comprendió la relación entre la Kabbalah y la ciencia, creo que por ahí va el libro, la ciencia es como sabemos el paradigma de la modernidad, y que los kabbalistas hayan sido prescientíficos, o científicos a su modo, podríamos llamarlos, creo que este punto es importante a la hora de comprender esta obra, que comienza con la ciencia, es decir, es una obra que comienza con muchos de los planteos de los científicos, tomando varios puntos, física cuántica, química, neurociencias, pero de una manera, de un lenguaje muy sencillo, muy accesible, cualquier persona que lo pueda leer lo pueda llegar a comprender, y luego hay una segunda parte donde Joan plantea las herramientas, digamos que trae la Kabbalah, basadas en el árbol de la vida, pero una descripción muy detallada de las midot y las clipot, de los equilibrios y desequilibrios de cada una de las dimensiones, con lo cual yo creo que aquí el libro es un libro ágil, pero que tiene dos partes, dos partes por supuesto totalmente interconectadas, pero cómo utilizar estas herramientas prácticas a la hora de que el iniciado pueda llegar a comprender de qué se trata la Kabbalah. Por lo tanto yo creo que es una obra que faltaba, es decir, una obra que era muy importante para que el alumno, en general los alumnos que entran a la escuela siempre preguntan, bueno, ¿por dónde empezamos? Entonces, bueno, básicamente siempre decimos, por el curso del árbol de la vida, en este caso ya podemos decir dos cosas, por el curso del árbol de la vida, pero con el libro de Joan Gallardo, que me parece clave a la hora de una comprensión sencilla y global, digamos, de la Kabbalah. Así que Joan, realmente te felicito por la obra, creo que aquella persona que se inicia en la Kabbalah es una obra que tiene que leer para tener unos conceptos básicos, claves, y que no se pierda en el mare magnum de información que a veces tenemos, y por lo tanto, bueno, yo te dejo el espacio para que tú expliques un poco tu camino, más allá de la Kabbalah, sé que es un camino en el mundo empresarial, y luego, bueno, que nos cuentes cómo llegaste a la obra, así que felicitaciones, muchas felicitaciones, vamos a hacer publicidad de la obra, aquí tienen, ya hablaremos de la tapa, ya hablaremos de la tapa, la gente está debatiendo esta tapa en todas las redes, ¿no? Sí, 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 sí. Me contarás el tema también de la tapa que está causando como mucho furor. Así que, bueno, cuéntame un poco tu vida, lo que quieras contarnos. Perfecto. Primero de todo, mira, si el libro se vende o no se vende, ojalá se venda, pero estar aquí, que la Escuela Mario Sabán, que el doctor Mario Sabán, que Lina me haya invitado a este evento, pues para mí ya he cumplido el sueño. Tú has cumplido el sueño de sacar un libro que sea sencillo, yo jamás me hubiera imaginado poderlo presentar contigo. Si recuerdas la primera conversación que tuvimos por teléfono, yo te decía, me da pudor mandarte el borrador Mario porque lo he intentado sintetizar mucho y, bueno, pues de las, no sé si son centenares o miles de horas que he escuchado clases tuyas, tenía el miedo que pensaras, ¿no? Pues que, ¿cómo estás reduciendo algo tan complejo en este libro? O la pretensión mía era reducir algo tan complejo como la cábala, pues de forma muy sencilla. Bueno, yo primero te felicito porque después de tanto escuchar mis audios no has quedado desequilibrado totalmente. Parece que se te ve muy bien normal. Ah, bueno, bueno. Se te ve muy bien normal. Además, la inspiración de parte importante de este libro es la escuela Mario Saban. Sabes que, ahora entraré más profundamente en el libro, ¿no? Pero al final hay mucha gente que, bueno, hay diferentes ramas que explican la cábala de una forma, de otra, que se utiliza en el árbol inglés del siglo XVIII, eso, entonces, yo creo, por lo menos lo he intentado seguir, por ejemplo, cuando comentabas, ¿no? El análisis de las clipot, midot, pues probablemente es fruto de 16, 17 horas escuchándote a ti, tomando nota, intentando sintetizar de forma sencilla eso, ¿no? ¿Cómo nace esto? Bueno, yo en mi círculo más cercano, como te has dicho, yo me dedico al mundo empresarial, tema economía, es decir, nada tiene que ver con el tema de la cábala, pero cuando mis amigos me preguntan, pues a lo mejor yo desde pequeñito he sido un poco raro porque en la ciudad donde yo vivía antes, en Barcelona, recuerdo que venían los testigos de joven a casa, yo tenía 10 años o así, picaban a casa, que intentan darte el folletón y demás, y mi madre, ya está el testigo, y yo decía, no, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero preguntarle. Le preguntaba cosas como, en la escuela me han dicho que venimos del mono, y usted me dice, ¿es verdad que venimos de la costilla? Entonces, claro, con independencia de la profundidad de la pregunta, no era normal que un niño se preguntara ese tipo de cosas. Y todo el mundo mantiene hobbies en su vida, unos son hobbies cortos, otros son hobbies largos, y yo reflexionando, probablemente, lo único que he hecho en mi vida de forma constante como hobby ha sido preguntarme, preguntarme constantemente. Probablemente desde una postura de, no de ateo, sino más de agnosticismo, preguntarme, decir, esto no puede ser casualidad, no puede ser... Y me puse a estudiar, además de toda la vida, que recuerdo, mi biblioteca siempre ha estado lleno, pues no sé, me cogí el cristianismo de arriba abajo, cogí los evangelios apócrifos, que son difíciles de encontrar, luego me cogí el judaísmo, llegué a conclusiones que luego escuché en conferencias tuyas, decía, pero si el original es el judaísmo, si esto... Bueno, conclusiones que iba extrayendo. Luego me metí con el hinduismo, con el budismo, como empecé a mirar toda la cultura anyway, y luego me empecé a mirar física cuántica, lo que iba diciendo la física cuántica. Llegó hace años, por primera vez, un libro a mis manos de Kabbalah y no la entendía. Me lo leí una vez, no entendía nada. Pero volví a leer otra vez, no entendí nada. Me apunté a unas primeras clases de un señor que seguramente le sonará, que se llama Mario Saban. Vi varias clases y seguía sin entender nada. Dejé la Kabbalah y digo, bueno, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo. A los dos, tres años, volví otra vez a mirar, miré varios profesores, llegó otro libro, empecé otra vez a leer y volví otra vez a escuchar el señor Mario Saban y pensaba a entender un poquito. Eso han pasado años, luego hice un montón de cursos, me metí en la maestría y cuando ya empezaba a entender algo, porque sabemos que la Kabbalah no se entiende en la vida, necesitamos cinco vidas para entenderla totalmente. Cuando la gente me preguntaba, claro, la gente, mis amigos, mis familiares, que siempre me veían con libros raros, y ahora me veían con esto de Kabbalah y esto qué es, intentaba explicarle qué es esto de la Kabbalah y mira que daba vueltas y no había forma. Y mucha gente me decía, ¿y qué libro me recomiendas? Y me costaba mucho encontrar un libro para alguien que no entienda de judaísmo, que no entienda de nada esto. Y decía, esto no puede ser. No puede ser porque haces un análisis de la sociedad y ves que, en el fondo, la gente está buscando espiritualidad. Si no hubiera espiritualidad, no hubiera nacido esta, llamémosle cultura New Way, con centenares de versiones habidas y por haber. Probablemente la gente busca espiritualidad porque algunas religiones no han sabido mantener, en términos empresarios, diríamos, su clientela. A veces el dogmatismo, la liturgia, bueno, pues hace que el mundo cambie. Entonces, escribí, empecé a escribir cómo le explico yo a un grupo de amigos qué es esto de la Kabbalah. Y el libro probablemente es fruto, me atreví a decir, probablemente de siete o ocho borradores previos, porque además hacía testing. O sea, cogía, escribía un capítulo y se lo daba a alguien, explícame qué quiero decir con esto. Y cuando vía que tenía tres o cuatro temas que no se entendía, los volvía a reescribir y demás. Claro, cuando empecé a diseñar el libro, pensé, si solo hablo de Kabbalah, si el que lo coge es un agnóstico, agnóstico, porque ¿cuál es el público que está diseñado este libro? Es aquel que no tiene ni idea de la Kabbalah, que no le suena, pero que está comprando libros de cualquier tipo de espiritualidad, porque tiene, ya vemos, vacío existencial, no lo tiene, tiene ganas de conocer. Y me fui a lo más sencillo, a lo más sencillo quiere decir, aquel que se compra, no sé, por ejemplo, libros que se venden tantos millones, que si la ley de la atracción, porque el que va a buscar Kabbalah probablemente ya ha hecho un pasito. Entonces, yo creo que antes de buscar a Kabbalah hay un paso previo, que es que te lees todo esto que hay en el mercado. Sí, en general tienes que pasar, el que viene antes de llegar a la Kabbalah y entra por la New Age, y entra por Pablo Coelho, por Osho, entra por ahí, digamos, a la escantería de la librería, a no ser que ya vayas directamente o a la librería de mística o al estante de judaísmo que puede haber Kabbalah ahí mezclado, ¿no? Entonces la gente ya sabe que si va a una librería puede llegar por ahí, pero está muy bien el esquema sería vamos a poner aquí un libro dentro de esta biblioteca mezclado como introducción a la Kabbalah para que alguien pesque, que está muy bien. Es una idea de marketing muy buena. De hecho, luego entraremos en el contenido, pero mira, esta portada ¿Qué pasa con esta portada? Hay gran acción con esta portada. Me tiene dado Noche sin dormir porque no es la portada que cuadra con mi filosofía ni por ejemplo tampoco cuadra el practicado por Celebrities. Entonces, también después de haber hecho diez portadas más serias, más rigurosas, dije, mira, estoy contaminado, contraté a una chica que es especialista en marketing editorial y me lo dijo muy sencillo, dice, ¿tú dónde quieres llegar? Yo quiero llegar justamente, como ha dicho tu Mario, al que coge ese tipo de libros. Bueno, pues entonces tienes que llamarle la atención. O sea, esto es un medio para que lea lo de dentro. Entonces, vamos a facilitarlo. Dijo, tienes una portada llamativa. Entonces, esta experta en marketing no tenía ni idea de lo que era la Kabbalah. Entonces, yo empecé a explicar. Buscó por internet y me dijo, ah, pero si tal cantante, si tal cantante está estudiando Kabbalah, ¿por qué utilizas ese argumento? yo decía, es que no, bueno, pues toquémoslo por encima. Por ejemplo, cuando decimos practicado por celebrities, yo no, o sea, en el fondo, yo estoy diciendo si es bueno, si es malo, si la Kabbalah de estos señores es la misma que hay aquí o es parecida, pero sí es cierto que no es así de celebrities que están practicando Kabbalah. Entonces, esta portada, este practicado e incluso el propio vídeo que se hizo un vídeo para difundir y demás, es simplemente para llamar la atención a un público que probablemente compra New Way y no compre nunca Kabbalah. Esto en una estantería probablemente de Kabbalah, de alguien que sabe que le acabará pues diría, esto es algo banal, me va a contar una historia New Way aquí. Entonces, ¿cómo combinamos lo sencillo, lo que llama la atención a gente que no sabe de esto sin perder la rigurosidad? Porque, claro, es el cómo mantenemos este equilibrio y, bueno, al principio costó. Entonces, yo utilizaba, buscaba como un hilo conductor, como un argumento, ¿no? y la ciencia nos lo da a la perfección. Hay muchísima gente que, por ejemplo, si tú le explicas, situémonos en el plano de aquella persona que se inicia absolutamente en todo esto, que es agnóstica o incluso ateo, podríamos llegar a hablar, ¿no? tú le dices, por ejemplo, ¿sabes que la cábala dice que existen diez dimensiones? Y te dicen, no, ya estáis con vuestras cosas. En cambio, le dices, ¿sabes que la teoría de cuerda y que los científicos y que los premios nobles están diciendo que hay diez dimensiones? Ahí oigan, ahí oigan. Exacto. Entonces, la primera parte, la parte de ciencia, de física cuántica y demás, en el fondo yo lo que quiero es que reflexionen. O sea, cuando alguien te dice que existen multiuniversos, puede parecer, depende cómo esté, este chico está loco, pero cuando tú coges el libro y ves que en estos momentos la ciencia está ahí y que está perfectamente documentada y que la ciencia dice que hay multiuniversos, pues te hace como mínimo, si eres una persona coherente, como mínimo reflexionarás. Ostras, la ciencia dice que hay multiuniversos, la ciencia dice que hay diez dimensiones, o cuando la ciencia te dice, no, no, es que absolutamente demostrado, que de hecho fue Einstein el primero que lo demostró con un experimento mental, dice, no, no, una partícula que ha estado unida, por mucho que lo separes, está demostrado que afectas una y afectas a la otra. Incluso una velocidad mayor que la luz no se sabe qué velocidad. Entonces, la primera parte es una parte trampa. Es conocer algo de la ciencia si no se conoce. Es una trampa bondadosa para llamarla de una manera. Exacto. No, no, lo que quiero es meter son las cuñas, las cuñas para luego explicarte y esto que dicen estos señores, pues los cabalistas lo dicen como mínimo hace siglos. Depende del experto o del investigador dirá que es de la Edad Media otros dirán que hacen de 2000 años pero como mínimo siglo XI, siglo XII no hay discusión. O cuando, por ejemplo, analizamos la creación del universo y el libro en la parte científica intento hacer un análisis de qué ha dicho la ciencia sobre la creación del universo y nos damos cuenta que hasta el siglo XIX, a medida del siglo XIX, dice por primera vez que el universo es finito y que ha tenido un punto de creación. Tenemos que recordar la ciencia ha llevado 2000 años diciendo que el universo siempre ha existido y que no ha tenido un punto de creación. Cuando tú coges eso que tiene 100 años esa teoría y ves que los cabalistas lo han dicho lógicamente con lenguaje diferente por la edad, por la época, con metáforas, pero prácticamente coincide la teoría, una puede ser una casualidad otra puede ser una casualidad, pero empiezas a analizar y dices hay demasiadas casualidades. Entonces, la primera parte era cuñas para yo ir metiendo temas cabalísticos y sobre todo para invitar a reflexionar. Si uno ve que la ciencia dice que hay 10 dimensiones, etcétera, o la teoría de cuerdas, es decir, ahora ya estamos el mundo científico tiene muy claro que vamos hacia la teoría de cuerdas y decir que somos un hilito minúsculo, lógicamente, de energía y que es mucho más pequeño que el átomo y ves lo que decían los cabalistas y dices que tiene una similitud increíble. Por eso ni es un libro de cabal ni es un libro de ciencia. Es una mezcla que lo que intentaba era hacer reflexionar al lector y que esto fuera el, no sé, el anzuelo para pescar para que, bueno, pues empieces a leer otras obras más avanzadas, tanto de ciencia como de cabal. Y, bueno, cuando empecé a utilizar herramientas de la cabal aplicada al día a día, que hay un puesto las más sencillitas y muchas de estas herramientas lógicamente necesitan matices y necesitan ampliarlas, pero, pero al final, no sé, si cogemos del abecedario y queremos enseñar de la A a la Z probablemente fallaremos. Es decir, yo con que aprendan la A y la B y les levante la curiosidad y que vean que es un libro, pues, en mi opinión o al menos ha sido mi voluntad, con cierto rigor versus algunas cosas que hay de New Way por el mercado para que investiguen. Cuando entiendan esto, entonces ya se tienen que olvidar de Joan Gallardo y empezar a leer los libros de Mario Saban, por ejemplo. Pero la rigurosidad que existe en el libro es compatible con la sencillez de la escritura, con lo cual yo creo que en este punto es una gran ventaja. Es decir, hay una gran sencillez en la escritura, pero pese esa sencillez no quiere decir una simplicidad, sino que la complejidad aparece también en el libro. Por eso muchas felicidades porque unir un lenguaje sencillo para el iniciado de Kábala con cuestiones que son bastante complejas, a veces, por eso es un libro como serio, es realmente serio el libro, pero es un libro de introductorio, es decir, en el sentido de que podemos ahora decir tenemos un libro, tenemos una herramienta para aquella persona, porque mucha gente, mira, yo te voy a contar algunas anécdotas, cuando dábamos las clases presenciales en su época, había alumnos o alumnas que decían, bueno, yo estaba en una boda y expliqué que estaba en una clase de Kábala, entonces, los de la mesa me dijeron, ¿y qué es la Kábala? Bueno, ¿a qué libro le remité? A nadie, porque no había, entonces no sabían, entonces yo creo que ahora hay una boda de si estás estudiando Kábala, bueno, pero empezá con el libro de Joan Gallardo, porque es el que te va, porque es la respuesta, a mi modo de ver, se necesitaba un puente introductorio a libros que podríamos llamarlos, que tienen un contenido que se vuelve más complejo, así, todo igual, la seriedad del libro se mantiene, es un libro que la complejidad se nota, la profundidad, y el tema de esa disecación, ese disecado que haces del árbol de la vida con mi dot y clipot, al final es increíble, porque es como realmente una herramienta muy buena para analizar el árbol de la vida, es decir, la persona que llega al árbol de la vida primero, me parece muy bueno tu libro en este sentido, yo creo que tu libro tiene dos pequeños libros dentro, está dividido entre la parte científica, hasta la página 130, más o menos, 130 y pico, y luego las herramientas del árbol de la vida casi hasta la 200, pero realmente, y están muy unidas, y haber puesto, me parece, lo científico y luego al final las herramientas de la cabala también me parece que fue una gran virtud, tiene una gran virtud del libro en este sentido, porque es como tú dices, yo creo que el ateo, el agnóstico, tiene que entrar por la ciencia primero, y luego de que, entonces este libro muestra la parte científica, y luego te conecta, te conecta con la cabala, creo que he encontrado un solo error en este libro, te lo digo públicamente, que es haberme puesto en la lista de cabalistas famosos, es el único error que tiene este libro, cuando yo yo pensé dos cosas, o esto es un error, o ya me mató, Joan Gallardo me mató, porque tú apareces en un libro en una lista que ya te dan por terminado, así que ese es el único error que encontré, pero por lo demás, la verdad, un placer haber leído el libro, y creo que la gente lo va a valorar, porque es un puente importante, no teníamos este puente, y los libros de Yonet Salai, que realmente son libros introductorios, en realidad no marcan una introducción relacionada con la ciencia, es decir, Yonet Salai va directamente a una introducción a la cabalá, entonces yo creo que esta idea de poner la ciencia primero en primer lugar es un componente original en un libro de introducción a la cabalá, ¿no? Entonces, los estás haciendo entrar a través de la ciencia con un marketing de estantería esotérica, lo cual es una cosa increíble, digamos, marketing de estantería esotérica, pero con la rigurosidad de los científicos. Bueno, ¿cómo te han tratado en tu familia? ¿en todo este proceso? ¿has recibido críticas? ¿tu señora te ha expulsado de tu casa después de que escribiste el libro? ¿qué pasó? No, a ver, probablemente gracias a ella tenemos esta portada, yo no me atrevía. Cuando la de marketing me decía, Juan, sí, yo lo vía, lo vía y decía, no, no puede ser, un libro de cabalá no puede tener esta portada y al final le dije, la de marketing dice que sí, lo dejo en tus manos y me dijo, esta portada, esta portada. A ver, a mí aún me cuesta explicarle a la familia o a los amigos que es la cabalá, pero ahora, ¿qué hago? Me cojo mi librito y digo, esto, toma, te lo regalo y ya tengo el trabajo. Exacto, exacto, ¿no? Y además, por ejemplo, he intentado pensarlo mucho el libro porque cuando vemos el primer capítulo, Historia de un no creyente, es mi historia real, pero en el fondo lo que quiero es que se identifique el usuario de este libro. Normalmente, el usuario de este libro es alguien que habrá estado rascando. Entonces, en este primer capítulo quiero que el lector se identifique o, por ejemplo, las notas de pie de página, yo le decía a mi mujer cuando estaba escribiendo, le decía, cuando yo digo esto o lo otro, tenemos que buscar la referencia exacta porque no es que Joan dice, cuando, no es que Joan dice que la ciencia dice que tiene los universos paralelos, las notas de pie están puestas a conciencia para que el curioso rasque ahí. O sea, yo lo que quiero es llamarle la atención. En el fondo, bueno, ya sabes que voy a estudiar Kabbalah y que diga que sabe Kabbalah pues es imposible, pero probablemente yo sé menos que los que estudian Kabbalah. Yo lo que quería hacer era un buen compendio, buen compendio, dentro de lo que es o el objetivo para que puedan rascar, que cualquier nota, mira, pues eso está en tal libro, lo busco y lo rasco y amplío lo que me dice el científico o lo que me dice tal libro de Kabbalah. La extensión, la extensión probablemente las primeras versiones tenían 400 páginas y empecé a quitar, a quitar, a quitar, a reducir. Lo que, de las cosas que más me ha costado es sintetizar el libro. Yo tenía claro que tenía que ser un libro muy manejable, muy manejable, donde quería, yo quería contarte una película que te dejara medias. La mayoría de libros, la intención es te cuento una trama, al final me dicen quién es el asesino y ya el libro me ha satisfecho. No, yo quería dejarte a medias, pero no para que siguieras con mi libro, sino con los demás. Entonces, está hecho corto a conciencia, ha sido unas cosas complicadas. El lenguaje, intentar hacerlo de forma sencilla, la verdad es que me ha costado una barbaridad porque hay conceptos y no solamente cabalísticos, sino conceptos de la física cuántica, entrelezamientos y demás, ¿cómo lo explicas esto de forma muy sencilla? Sin perder rigurosidad. Entonces, yo me ponía mentalmente cuando he escrito este libro, dos profesores examinándolo. Uno, el doctor Mario Saban y otro que me lo cogiera un físico cuántico y que no me dijera vaya aberración has hecho. Como en el fondo no pretendo ser ni un libro de Kabbalah ni un libro de física cuántica, creo que más o menos el objetivo se ha cumplido. Los impulsos que estoy recibiendo de la gente son de dos tipos. Uno, qué bien se entiende todo, con qué lógica aplastante vas uniendo una cosa con la otra, e incluso he recibido algún que otro comentario que le dice que le parece demasiado complejo. Entonces, imaginemos el lector que llega aquí, claro, reducirlo más es complicado. Está casi, casi traducido al inglés porque, bueno, el mercado inglés pues es importante y a ver si poquito a poco lo podemos traducir a otros a otros idiomas, ¿no? Yo creo que, bueno, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, la inspiración mayoritaria de este libro es el doctor Mario Saban. Aunque no se lo crea, es el doctor Mario Saban. Me he pasado horas traduciendo a lenguaje sencillo, cambiando palabras muchos de tus discursos. Por tanto, la segunda parte cabalística casi ha sido un traductor tuyo que más que un escritor. Bueno, todos estamos en lo mismo, ¿no? Yo traduzco también a los medievales en hebreo y cada uno va, ¿no? Al final yo leo Luria y entonces ideas mías vienen de Luria y no son mías, nadie tiene al final ninguna idea propia, todos vamos ayudándonos, esa es la idea de la civilización, ¿no? La idea de la civilización es que nadie tiene ninguna originalidad y cada uno va construyendo lo que puede como puede. Yo te agradezco por supuesto a tus palabras, no sé si merecer tanto elogio, pero te lo agradezco. Yo creo que lo más importante aquí es aquella persona que llega a tener un interés por la Kábala y que se encuentra con una herramienta, porque el libro en sí mismo para mí es una herramienta de entrada y de entrada por la puerta grande, es decir, por el modelo científico, ¿no? Y por eso me parece algo muy importante y ya te digo que quizás alguien desde la Kábala hubiera hecho el libro al revés, hubiera empezado con la Kábala primero y creo que también fue muy curioso lo tuyo de comenzar con química, neurociencias, como diciendo, mira, primero te presento el paradigma científico y luego vamos a entrar y esa, esto me gustó mucho también. Empecé el libro al revés yo, hablando de la Kábala. Claro, claro, por eso yo pensé, yo dije, yo hubiera empezado al revés, pero muy bien que se dieron vuelta los temas y que pusiste al principio la parte científica porque esa puerta de entrada a la T o al agnóstico le es muy importante para después, así que me parece muy bien lo que has hecho de darlo vuelta, lo vi como una idea muy original, darlo vuelta y llegar a la Kábala digamos después, a pesar de que la Kábala es históricamente más antigua que la ciencia moderna, pero bueno, con la ciencia moderna ya la persona que queda como convencida de los científicos de la ciencia moderna y luego, mira, la Kábala lo decía hace tantos, tantos siglos. Yo, la verdad, muy feliz, muy feliz por haber intervenido mínimamente con el prólogo porque cuando yo me enteré hay una anécdota que vamos a contar públicamente, le frené a Joan Gallardo que dice el lunes sale el libro, no, no sale el libro el lunes, por favor, déjeme que yo, me gustó el libro, voy a hacer aunque sea dos folios y metimos ahí el prólogo, así que te agradezco la oportunidad de poder hacer el prólogo de la luna y la verdad, agradecerte también en plan de la gente que realmente va a entrar a la Kábala por este libro y yo estoy seguro porque lo vamos a difundir porque es un puente importante para una comprensión rápida, ¿no? Yo le decía a Lina justamente, le digo, mira, si estás en un aeropuerto, en un aeropuerto no podés comprar Isacluria, pero si en un aeropuerto no ves esto, te compras este libro y de repente dices, bueno, no, puedo profundizar un poco más. Como puerta de entrada es muy seria, muy importante y la verdad yo te agradezco realmente que hayas hecho el esfuerzo de hacer esta obra, agradecer también a tu señora que ha intervenido ahí en el debate del marco de la obra y bueno, y la verdad que muy feliz, muy feliz de presentarte también a la escuela y aquellos que van a entrar a la escuela ya hemos dicho que va a ser una obra que vamos a recomendar como una obra de entrada importante en la Kábala, así que yo te agradezco, no sé si quieres, bueno, decir algunas palabras a todos los que nos están oyendo. Déjame contarte una anécdota justamente de la física adelante, la física detrás. El otro día una persona que ha leído el libro agnóstico, bueno, me te voy a decir ateo radical, cuando en la primera parte leyó lo de las diez dimensiones que dice la ciencia, tuvo que parar el libro y buscar referencias y ver si es que es verdad que las diez dimensiones dice la ciencia. cuando vi que la ciencia dice que efectivamente hay diez dimensiones ya me cambió la vida. Entonces, eso es lo que yo quería porque si yo empiezo diciéndote de la Kábala la Kábala dice diez dimensiones, ya está, ya estamos, cierro. Entonces, y coges y te buscas como Hopkins en su último, que lo ha dicho en un montón de libros, lo ha dicho Hopkins, entonces ya me lo repienso. Entonces, en pequeñas dosis los inputs que estoy recibiendo está cumpliendo el objetivo. A los que a los que están hoy ahí, como tú dices, en muchos cursos, no sé si es buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del país donde nos estén viendo, lógicamente agradecer que estén aquí, agradecer además de todo corazón a la escuela Mario Saban, a Mario Saban, a Lina, que es la gran escondida pero es la que mueve todos los hilos del... El SOT, el SOT, el SOT es Lina. Y solo desear... Estoy escuchando, ¿eh? El SOT a veces aparece, a veces se revela el SOT. Se revela, efectivamente. Y deseando que, bueno, pues que aquellos que se inician en este apasionante mundo de la cabla, pues se empiecen por aquí y que luego, lógicamente, se enganchen con el maestro Mario Saban. También, otro comentario, otra anécdota o comentario, si te recuerdas, cuando hablamos por teléfono, yo también he hecho un análisis de los cabalistas que hay en el mundo en estos momentos, ¿no? Y todo el mundo, lógicamente, está estudiando, como te he dicho, Isabel Luria, y está muy bien porque lo que estamos haciendo es revelando SOT a un lenguaje actual y eso permite avanzar la cabla. Y yo vía que hay grandes, llamémosle, catedráticos de universidad, pero que nadie se está dedicando al parvulario. Entonces, si tenemos unas universidades muy potentes, pero no tenemos una escuela o un parvulario que haga entrar a la gente, pues ya llegaremos a estudiar. Entonces, yo dije, mi pretensión es ser un libro de parvulario o de primero de GB, ahora ya no se llama GB, que ya somos muy mayores, ahora se llama LOPSE, no sé cómo se llama, pero bueno, en primaria para que luego, bueno, pues vaya avanzando y lleguemos o llegue la gente pues a grandes universidades pues como Mario Saban o como otros cabalistas que hay en el mundo. Mi pendiente es ser un libro de primaria. Y es muy bueno porque la verdad que cuando la gente entra en la cabalá después de muchos años tiende y tendemos y esto es algo que también lo hemos hablado varias veces a especializarnos y cada vez más ahora tenemos en la escuela veraz cabalá y arquitectura, cabalá y música y cada vez más especializado y yo le muchas veces hemos hablado con Lina de este tema de decir, bueno, y la gente del parvulario dónde está porque ya estamos ofreciendo mucha especialización cuando la gente lo que quiere es, bueno, empecemos con el árbol de la vida, claro, para los que estamos en la cabalá ya hace muchos años volver otra vez a explicar de parvulario nos cuesta porque decimos no, otra vez, ¿cómo puede ser? Pero la gente que está entrando lo necesita, por lo tanto yo te digo, el libro va enganchado perfectamente, va justo unido claramente al curso de introducción que tenemos al árbol de la vida, digamos, hay una unión ahí, entonces cuando alguien dice, bueno, hasta ahora eran los libros de Yonet Salay, seguirán, seguiremos recomendando los libros de Yonet Salay, este libro también, y por supuesto cuando ya pasan un segundo nivel y preguntan, bueno, y Madirolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, segundo nivel, Madirolas, quizás sos 22, y tercer, cuarto nivel, bueno, cuarto nivel Kaplan, en realidad hay como una escalera, digamos, como el Balazulam, como una escalera de ascenso para ir subiendo la pendiente, pero claro, nos estaban faltando los primeros dos escalones, así que creo que esto es muy importante tu libro, porque gracias a Dios alguien de Andorra ahí con el frío metido en las montañas ha logrado esta obra con lo cual te felicitamos si Dios quiere va a estar en inglés y en otros idiomas ya nos informarás para colgar la información en la escuela y bueno, no sé, últimas palabras para todos los que nos están escuchando si quieres decir tus últimas palabras de esta bonita presentación. No sé si Lina hay preguntas porque me parece que el formato era con preguntas. Bueno, tenemos alguna, por ejemplo, nos preguntan cómo se puede comprar en México si está en digital en Canadá también. Ani nos pregunta dónde se puede comprar. Ahora mismo está en Amazon y Amazon distribuye para el mundo entero y en diferentes formatos. De todas maneras también hay una página que es cabaleiciencia.com pero por ejemplo Argentina, Amazon Argentina es muy caro mandarlo. Entonces, hay una empresa lo veréis en Amazon, perdón, en Amazon, en cabaleiciencia.com donde para países latinoamericanos pues hay imprentas en el lugar que lo imprimen bajo demanda y es mucho más barato que por ejemplo traerlo desde Amazon desde Estados Unidos. se puede comprar en cualquier parte del mundo y está en papel en formato Kindle y en digital. Sí, mira Mónica dice que lo conseguí en México en Kindle y otra pregunta que nos hacen es que para ti cuál es el capítulo más especial y por qué. Pregunta difícil. Depende cómo lo miremos. A mí esta mañana lo comentaba con unos compañeros en el trabajo. Yo la parte del prólogo me la tengo que saltar porque el prólogo de Mario Saban me emociona, o sea, creo que me eleva demasiado. Eso a nivel personal. Si me dices cómo importancia del libro es difícil. A ver, la introducción está escrita desde el interior pero no sabría decir cuál es el más importante porque lo que he intentado aquí es sintetizar entre todos los autores que ha dicho Mario todos están citados aquí, absolutamente todos. He intentado coger lo importante que yo consideraba de muchos autores por tanto el libro para mí es importante. Es la síntesis de lo que yo considero importante para empezar. Sí, yo no hubiera yo hubiera respondido exactamente lo mismo y es muy difícil por eso dije es una pregunta muy difícil porque toda la información está muy condensada es decir, en realidad es todo importante porque está todo condensado. Es que de hecho el objetivo era hacer un esquema donde solamente salga lo importante. Yo tengo algunos con ellos que te enviaré mañana un correo pero ya las que te he formulado. Pues agradezco muchísimo para mí en serio es un honor increíble presentar este libro aquí y espero poner un pequeño granito de arena en esto que se llama la Kábala pues en su difusión en su estudio y espero que de lectores de este libro pues algún día salgan grandes Kábalistas. Muchas gracias. Bueno, Shalom a todos un placer muy grande mucha venta mucha difusión del libro te deseamos muchas felicidades. Gracias, igualmente. Un abrazo a todos. Shalom, shalom. 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 Shalom.